Nos metemos en una grata noticia a nivel local, porque hoy se confirmó que Bahía Blanca volverá a tener dos fechas del turismo nacional después de muchísimos años. Llegaremos casi a los 10 años de lo que fue en aquel momento la demolición de la torre del autódromo Ezequiel Crisol y nada hasta ahora que se está terminando con una nueva gestión, una concesión, un nuevo autódromo en el mismo lugar, en el mismo predio allí de empleados de comercio. Lo cierto es que el turismo nacional va a volver a Bahía Blanca en febrero para abrir el torneo, la temporada 2020 y también la va a cerrar en diciembre. Es una grata noticia por la presencia de quien está a cargo de la categoría Hugo Paletti. Esto hoy se cerró y así lo decía y lo ampliaba con Telefe Noticias el encargado del autódromo a nivel local, Adrián Yarosky. Afortunadamente hoy tuvimos la grata novedad de que una categoría importante como el turismo nacional elige a Bahía Blanca para hacer la fecha de cierre o coronación del año 2020 en el autódromo local. Esto es algo que nos llena de alegría porque Bahía Blanca históricamente ha sido una plaza muy importante para el turismo nacional. Ha dado fechas de una concurrencia de público extraordinaria. Nos decía hoy Hugo Paletti, presidente de la categoría, que en 2009, creo que si no me equivoco, tuvo una asistencia del orden de los 22.000 espectadores, una competencia de turismo nacional. Entonces, bueno, que nos vuelvan a elegir para abrir y cerrar un campeonato es muy importante. Bahía Blanca cuenta con una serie de ventajas competitivas, estratégicas, tales que la convierten en una plaza muy interesante para el automovilismo, para el deporte en general, pero para el automovilismo en particular. De hecho, quienes se dedican a hacer mediciones sobre el uso de redes, los contenidos automovilísticos en toda la zona de Bahía Blanca, muestran unos niveles de una intensidad de consumo de información automovilística que lo diferencian de la media nacional. Bahía Blanca, hablando mal y pronto, es una zona muy fierrera. El interés y la pasión que hay por los autos y las competencias es muy marcada. Eso lo vemos hoy traducido en que las categorías más importantes quieren correr en Bahía Blanca, quieren dar espectáculo en esta ciudad. Verloy en Bahía Blanca No, no, no. No, no.